El 5, el 6 y este, el 8, 7, 8 y 9 especialmente, se ve al Padre a quien tenemos que dirigirnos en el nombre o a través de otra persona que es Jesús, son dos, se acerca a uno a través del otro, nosotros como creyentes nos acercamos a Dios, el Padre está escrito, nos acercamos a Dios el Padre a través de Jesús otro, a uno a través de otro, son dos, son dos, no son dos dioses, son dos personas que tienen la misma esencia y están juntos por eso, Dios yo y el Padre unos, a eso habría que agregarle el Espíritu Santo, la Trinidad es tan bíblica como el siglo I, está registrada en la Didache o la Didache y a partir de ahí se registró en muchos sitios más, no es algo que inventó Roma, Roma no existía en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el III, ni en el IV, hay que esperar al V o al VI para verla tal y como está hoy, más o menos, así que cuidado con los mesiánicos y con los muchos grupos evangélicos también que ahora niegan la Trinidad también, fíjense que creo que, si mal no recuerdo, en Juan 8, el mismo Señor lo dice, dos son los que dan testimonio de lo que yo hago, el Padre y el Hijo, lo dice, lo dice, no hay que ir a primera de Juan 5, 7, está dicho, dos son los que dan testimonio en el universo, en la creación, en la tierra y en el cielo, el Padre y el Hijo, está escrito allí, ¿sí? bueno, ahora vamos a seguir viendo otras cosas no para interceder por los incrédulos, no, 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 por los incrédulos lo que necesitan es salvarse, aceptar a Cristo por primera vez como salvador y empezar la carrera cristiana eso es lo que necesitan los incrédulos, y esto no está dicho para incrédulos, sino aquí en el libro de Hebreos, sino para creyentes, entonces el Señor intercede por creyentes convertidos y sólo por estos, sólo por estos, nada más, unos en particulares, esos que tienen la costumbre, el hábito regular de ir al Padre en el nombre de Jesús, sí, 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 así está dicho aquí, los que se acercan a Dios el Padre a través de Jesús, lo dice, lo dice, lo dice, dice el versículo 25 del capítulo 7 que ya hemos leído y lo repetimos, por lo cual puede también salvar, lo dice perpetuamente a los que por él, es decir, por Jesús, se acercan a quién, al mismo Jesús, no hombre, no, a Dios dice, que Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo intercede, aquí está la Trinidad, esta es la Trinidad, la que olvidan, la que están negando incluso los mismos evangelios, hay creyentes, los creyentes se acercan a uno a través de otro, son dos distintos, son dos distintos, los creyentes, repetimos, se acercan a uno que es el Padre a través de otro, no del mismo, no del mismo, no de sí mismo, se acercan a Jesús a través de sí mismo, del mismo Jesús, no, eso no es lo que dice el versículo, tienen que tener cuidado, porque negar la Trinidad es cerrarse la puerta del reino eterno, como este predicador, que en una de sus predicaciones, está grabado, por supuesto, está en vídeo, decía que no hacía falta creer en la Trinidad, que lo único que tienes que creer es que Jesús derramó la sangre, pero lo que tú creyera de la Trinidad, eso no tiene importancia ninguna, ¿no? Bueno, ya tenemos un vídeo sobre ese disparate, si miras la Trinidad, estás negando al mismo Jesús, ese es el problema, estás negando su labor redentora, estás negando su resurrección, estás negando su papel, su función sacerdotal, de sumo sacerdote, delante del Padre, entonces el versículo 25 del capítulo 7 lo dice claramente, se acercan a Él, ¿a quién? al Padre, ¿a través de quién? de Jesús, o se acercan por Él, por Jesús, a través de Jesús, al Padre, viviendo Jesús siempre para interceder por ellos, claro, Jesús vive, sí, ¿qué hace Jesús en el cielo ahora, en este momento, en su reino, en el trono, a la diestra del Padre? Interceder, ese es su trabajo, su trabajo comenzó cuando ascendió, no terminó, comenzó una labor intercesora, ¿por los incrédulos? No, como hemos dicho ya, por los que son salvos, como está diciendo Pablo, aquí, en el libro, a los hebreos, como lo dice Pablo aquí, acerquémonos, una invitación a los mismos creyentes, a acercarse, para que Jesús siga intercediendo, sigue intercediendo, sí, necesitamos que interceda, ¿por qué? porque cuando pecamos, cuando apostatamos, cuando torcemos la doctrina, la palabra de Dios, y cuando pecamos, necesitamos ser perdonados, sí, no se piense que porque salvos, una vez salvos, como enseña este Señor, ya de todas maneras tú entras, no pasa nada, no, Jesús tiene que volver a interceder por ti, tiene que volver a interceder por ti, si no, no se diría lo que se dice en 1 Juan 2, 1, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el gusto, Jesús vive para eso, lamentablemente, lamentablemente los creyentes han invalidado de diversas formas, esta función de Jesús, que vive para interceder y mediar por los creyentes, ¿por qué? porque no oran, oran alguna vez en el templo, pero no lo tienen como una costumbre, no lo tienen como un hábito, algunos llegan a pensar e incluso a decir, que es que no son santurrones, para estar todo el día orando, hasta eso han llegado al Padre, a través de Él, con su sangre, con su sangre, Jesús está allí con su sangre, no intercede por inconversos, sino por creyentes, así que Jesús intercede, como hemos dicho, con su sangre en el trono, y no sólo el día en que una persona se convirtió, no sólo en ese día, son los seguidores de Helena de Guay y su doctrina herética, sí, es una doctrina herética, son ellos los que han sacado a Jesús del lugar santísimo, sí, el lugar santísimo, ellos han sacado a Jesús, o mejor dicho, nunca lo dejaron entrar, sino hasta 1844, vamos a ver si eso es así, según la Biblia, no podemos ver eso según los escritos de la señora de Helena de Guay, aunque los adventistas, para poder justificar una herejía que casi ni el diablo, ni el diablo lo había inventado, han dicho que Helena de Guay tiene un grado de inspiración de segundo grado, claro, para poder hacer valer doctrinas que van en contra de la inspiración bíblica, los escritos de la señora Helena, dicen ellos, son de inspiración de segundo grado, por lo tanto, hemos de creerlo, claro, eso lo hacen para poderle dar validez a enseñanzas como estas, o como esta que estamos viendo aquí, donde vemos que Jesús, cuando ascendió, traspasó los cielos, Jesús cuando ascendió, traspasó los cielos, está dicho, eso está escrito también, no lo invento, está escrito, léase, Hebreos 4 y 5, 6, 7, está dicho allí, Él traspasó los cielos, es decir, no se halló un lugar en toda la creación para un ser como ese, como decíamos antes, a dónde fue, no hay lugar para un ser tan grande como Jesús, que es hombre y es Dios, no existe otra cosa igual, no existe un guerrero como ese, aquí le envidian, le tienen celos, el diablo mismo también, claro, por eso, porque es gallardo, valiente, no hay ninguno, no se halló lugar, sino en el seno del Padre, en el seno del Padre, no hay arcángeles, amigo, ni ángeles, nadie, ni los hombres pueden entrar allí, a menos que tengan deidad, y solo hay uno que tiene deidad, por lo cual es Dios, y ese es Jesús, el que se encarnó en María, eso no es mitología griega, se encarnó de verdad, no es un cigoto bajado del cielo, completo, no, 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 se encarnó en María, lleva sangre de María, eso lo decimos en otro vídeo, bueno, aquí lo que nos compete, nos interesa ahora, lo que nos ocupa, que es Jesús en el lugar santísimo, algo que han negado los seguidores de Helena de Guay, porque no siguen la Biblia, siguen los escritos, los libros de Helena de Guay, bueno, lo han sacado al Señor del lugar santísimo, violando, violando el versículo 3 y 12 de Hebreos 9, sobre todo el 12, y leemos, leo directamente de la Biblia, Casiodoro, Casiodoro de Reina mejor, que fue él el que la tradujo, después de todo fue él, en el capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tenemos tiempo presente, tenemos, está hablando Pablo, después de la resurrección y ascensión del Señor, cuando traspasó los cielos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, se sentó a la diestra del Padre, está en la presencia del Padre, está, está allí, está allí, de la majestad en los cielos, ese es el mismísimo trono de Dios, donde Dios se manifiesta, a Dios está en todas partes, sí, es omnipresente, pero él eligió dentro de su creación, dentro del tiempo y el espacio, un lugar donde manifestarse, a donde pudieran acudir todas sus criaturas, a hablar con él, como en el caso de Hazadán y Job, cuando lo pidió en el trono, claro, fue allí, fueron los hijos de Dios, fueron todos, a hablar con el Padre, con el Señor, con el Señor, bueno, Dios tiene un lugar en la creación, en el espacio y el tiempo, donde él se manifiesta, y donde él dice cosas, imparte órdenes, etcétera, así que allí está Jesús, a la diestra del Padre, está, a la diestra de la majestad, y lo dice, como sumo sacerdote, es que está escrito, es que ese es el problema que tienen todas estas personas, que no van siguiendo la Biblia, ni la doctrina bíblica, sino los escritos de Russell, los arrianos de Russell, que son los testigos de Russell, más bien, o van siguiendo la doctrina de Helena de Guay, los escritos de Helena de Guay, al que han dado un grado de inspiración de segundo, de segundo orden, de segundo grado, claro, que después le niegan a los católicos romanos, la inspiración, perdón, la inspiración de los deiterocanónicos, hay quien los llama apócrifos, yo prefiero deiterocanónicos, ah, a la iglesia de Roma le niegan eso, ah, pero los escritos de Helena de Guay, no, esos son, tienen una inspiración de segundo grado, son válidos, hombre, no, no puede ser, no puede estar eso por encima de la Biblia, porque ellos siguen eso, no siguen la Biblia, pues bien, el versículo 2 de ese capítulo 8 dice, ministro del santuario, lo está diciendo, Jesús, sumo sacerdote, a la diestra del Padre, de Dios, de la Maestra, ministro del santuario, el santuario celestial, y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, lo levantó el Señor, ¿dónde? en el cielo, no el hombre, el que levantó Moisés, el hombre, ese es terrenal, pero Jesús está aquí, se está diciendo, santuario, el verdadero, claro, no la copia, el terrenal era, el terrenal era una copia, como está dicho, más adelante aquí en Hebreos, pues bien, eso es lo que se dice aquí, y también se dice, en el capítulo 9, que leo, el versículo 3, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, si, la Biblia habla de un lugar santísimo, tanto en el tabernáculo celestial, como en el terrenal, aquí, en el capítulo 9, se habla de las diferentes partes que tenía el tabernáculo, la primera era el lugar santo, y después, detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo, y aquí, en griego, está escrito, está escrito, tras el segundo velo, el segundo, no el primero, porque detrás del primero estaba el lugar santo, y detrás del segundo, el lugar santísimo, y lo dice, ese es el problema, otra vez, que está escrito, dice, versículo 3, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, se nombra aquí el lugar santísimo, ¿por qué? ¿a raíz de qué? ¿a cuenta de qué se nombra aquí eso? ¿qué nos va a decir ahora el escritor? si, está escrito, aguia, aguión, santo de los santos, esa sería una traducción literal, pero, pero lo ponemos, por lo que quiere decir, lugar santísimo, bueno, aquí la Biblia, dice eso, registra eso, luego, leemos, en el capítulo 9, el versículo 11, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, el celestial, no hecho de manos, el celestial, es decir, no de esta creación, claro, porque es del cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, obtenido, eterna redención, lo dice el versículo, está en tiempo pasado, cuando ascendió, entró, lo viene diciendo desde el capítulo 7, como hemos visto, en el 8 también hemos leído el versículo 1, y aquí estamos leyendo el versículo 3, en este capítulo 9 y el 12, y vuelve a decir lo mismo, que Jesús entró con su propia sangre, porque necesitaba la sangre Jesús, la suya propia, porque solo en el lugar santísimo, solo en ese lugar, para entrar se necesitaba sangre, no se podía entrar sin sangre en ese lugar, por eso dice con su propia sangre, entró en el lugar santísimo, no es honesto de parte de los adventistas, poner aquí, en el lugar de lugar santo, o lugar santísimo, santuario, como si ponen tiendas, o santuario, o tabernáculo, no, no, no deben quitar esa palabra, y ahí la han quitado en sus versiones, y después la llaman Reina Valera, Reina Valera no hizo eso, Reina Valera tradujo correctamente, mejor dicho, casi de reina, perdón, las cosas como tienen que ser, porque hay ciertos detalles históricos, así que aquí se dice en el versículo 11 y el 12, que él entró en un tabernáculo perfecto, no hecho de mano, a la diestra del Padre, en el trono celestial, a la diestra de la majestad, en el lugar santísimo, y no con sangre ajena, ni de becerros, ni de ovejas, sino la suya propia, acuérdense de lo que hemos venido hablando, que esa sangre tiene un carácter legal, jurídico, está blindada, es así, inalienable, su función sacerdotal, pero esa función sacerdotal la ganó con esa sangre, es la sangre de Jesús, como dice la Biblia, como dice el texto bíblico, estos son los que han vencido por la sangre del Cordero Jesucristo, si, han vencido por la sangre, entró una vez para siempre, allí cuando ascendió, hace dos mil años, ascendió, pero los adventistas dicen que no, que no había ascendido, que Jesús esperó a que el señor Miller este, Guillermo William, William Miller, pusiera la fecha de entrada, pusiera la fecha de entrada, que ellos los adventistas reconocen, el señor Miller se retractó, pero los adventistas no, y han dicho que lo que pasó es que vino y nadie lo vio, ¿dónde está? Haciendo un juicio pre-advenimiento de juicio, no, ¿de dónde sacan eso? ¿en la Biblia está? No, se admite que no está en la Biblia, ¿dónde está? En los escritos de Elena, ah, pero los escritos de Elena son los escritos de un ser humano, ah, no, ella tiene inspiración de segundo grado, es como este de México que también dice, ah, pantalones femeninos, el señor al que peca se lo lleva, la misma cosa, la misma cosa, la misma actitud, la misma conducta, señores, exégesis, los escritos de Elena de Guay, no tienen valor ninguno, no es inspiración ni iluminación del Espíritu Santo, el señor entró en el tabernáculo celestial, en el lugar santísimo, y ustedes la Biblia la han torcido, no pusieron, no registraron, ni siquiera el lugar santo, que sería lo mínimo que se podía pedir, lugar santo, pero es propio o traducir lugar santísimo, porque está hablándose del lugar santísimo, el trono de Dios, no, pusieron tabernáculo, como si ponen tienda, como si ponen cualquier otra cosa, santuario, ¿por qué? ahora lo explicamos, una cosa es un santuario, y otra cosa es, o una tienda, y otra cosa es un lugar, el lugar santo, y otra cosa es el lugar santísimo, el vocablo santuario, es un vocablo que se utiliza, lo pueden ver en cualquier diccionario, para hablar, repetimos que los adventistas ocultan la verdad, quien no conoce la historia, no puede saberlo, pero el versículo, el versículo 3 del capítulo 9, de hebreos, lo dice, lugar santísimo, se está refiriendo allí al lugar santísimo, no, haga adión, en griego, santos de los santos, por lo tanto la traducción debe ser esa, lugar santísimo, pero no es allí donde ocultan la verdad, sino en el versículo 12, de ese capítulo 9, de hebreos, en todo, en todo el libro de hebreos, sobre todo en este capítulo 8 y 9, se nos está diciendo que Jesús entró en el lugar santísimo, para mostrar su sangre, lo dice de manera clara, no entró con la sangre de becerros, ovejas, machos cabríos, sino que entró con su propia sangre, porque ese mismo hecho de necesitar la sangre para presentarse delante de Dios, demuestra que el sitio donde entró es el lugar santísimo, claro, y los adventistas lo ocultan, ¿para qué?, bueno, para poder mantener las varias doctrinas de la señora Helena de Guay, doctrinas falsas, y lo justifican, justifican esa enseñanza, que comenzó, comenzó a enseñarse, porque no se conocía, lo justifican de dos maneras, cuando menos, lo justifican diciendo que los vocablos, tabernáculo, santuario, lugar santo, lugar santísimo, son conmutables, mi amigo, esos vocablos, no pueden ser conmutables, ni sinónimo, porque no significan lo mismo, como vamos a demostrar ya, y además también lo hacen así, para poder, para poder esconder lo que se llama, se llama históricamente, el gran fiasco, el fiasco histórico de 1843 y 1844, ¿no?, y por eso han hecho una pésima traducción, tanto en la versión de ellos propia, una versión de ellos propia, la llamada Biblia Reina Valera de 1999 o 2000, que no es Reina Valera, porque el señor Casiodoro de Reina no lo tradujo así, pero claro, hoy en día se pone de moda que cada denominación, cada organización e incluso cada iglesia grande que tenga, que tiene el poder financiero para hacerlo, pues toma, agarra los manuscritos de Casiodoro, lo revisan y van poniendo las palabras, los vocablos, los términos que favorecen la doctrina y la teología de esa denominación en particular. Es lo que ellos han hecho, ¿no?, también con esa versión de la palabra clara. Bueno, ahí el versículo 12 del capítulo 9 de Hebreos está cambiado, ahora lo diremos en un momento. Bien, pues no es lo mismo, no es lo mismo, no son conmutables los términos, tabernáculo, santuario, lugar santo ni lugar santísimo, no. Eso es engañar a la gente, no es lo mismo, ni da, ni da igual. ¿Eh? ¿Saben por qué? Bueno, por lo siguiente. El vocablo, el vocablo santuario o tienda, es un vocablo que sirve para hablar, para describir un edificio, una estructura, una infra, una infraestructura general, completa, toda, sin especificar una parte específica de esa estructura, de esa tienda, de ese tabernáculo, de ese santuario. Santuario, la palabra santuario pueden buscarla, buscarla en un diccionario y verán que se refiere a una estructura, un edificio. Puede ser un edificio de carácter espiritual, religioso, o no, o no. Pero, es una palabra que se utiliza, o un vocablo utilizado para hablar de un edificio en general. No, no para hablar de un determinado lugar de ese edificio. Sin embargo, cuando la Biblia dice lugar santo, se está refiriendo a un sitio en particular de ese tabernáculo o santuario. El lugar santo es un lugar específico, determinado, el que estaba después del primer velo. Al entrar, además, en la parte interna del tabernáculo, propiamente. Entonces, no son intercambiables. No digan eso. Están engañando. Están engañando. Y falsean los significados, la semántica, al mismo tiempo que han torcido el significado, la doctrina bíblica. Han cambiado. Han cambiado. Han cambiado, sí. Se tienen que acordar de lo que el Señor dijo. De lo que pasaría con los que cambian. Quitan, agregan y ponen. O sacan del Santísimo. Se emplea esa expresión en griego y en castellano. El Señor Casiodoro lo tradujo bien. Para hablar de una parte muy específica. No del santuario en general. Del edificio todo. Sino que empleó esa terminología, esos vocablos, para hablar de un lugar específico. ¿Cuál? El que está detrás del segundo velo. Donde sólo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año y rápidamente, brevemente, con sangre. Con sangre. Incluso, aunque fuera el sumo sacerdote al que le correspondiera ese año entrar en el lugar Santísimo, si lo hacía sin sangre, moría. Lo sacaban, lo arrastraban. Porque nadie podía entrar allí, ¿eh? Si alguien moría allí dentro, tenían que sacarlo con una cuerda. Bueno, entonces, por eso Jesús se dice que con su propia sangre, ¿entró? ¿Cuándo? Cuando ascendió, como hemos venido explicando. Y desde entonces, cuando ascendió, ¿eh? Cuando ascendió, el Señor se convirtió en un intercesor. No hemos tenido que esperar a 1844, al gran fiasco del Señor Miller, seguido por todo lo que hizo la señora Elena de Huay, para que el Señor empiece a interceder por nosotros en el lugar Santísimo. Que, dicho sea de paso, porque tampoco enseñan eso los adventistas, sino que hablan de un juicio de preadvenimiento, ¿eh? Etcétera. Bueno, entonces, esa doctrina es verdad también. Otra cosa con la que se han inventado para poder justificar esa doctrina, que no es bíblica, y como no es bíblica, pues claro, hay que justificarla de alguna manera. Es también diciendo, en segundo lugar, que la señora Elena de Huay, pues, a ver, goza de un grado de inspiración e iluminación de segundo grado. Sí, sí, sí. Un grado de iluminación, de inspiración de segundo grado, ¿no? Y después, después ellos mismos, a los católicos romanos, les niegan el segundo grado de inspiración de los deuterocanónicos, que el deutero quiere decir eso. Bueno, no. Ah, pero los católicos no tienen derecho a defender su, su entonces, su segundo grado en la inspiración de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero la Elena, la señora Elena de Huay, sí, 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 sí. Cuando todas esas cosas no son más que producto de la imaginación de ella, de sus visiones, sí, sí. Eso del juicio preadvenimiento se lo inventaron, ¿no? Experiencias extra bíblicas que ellos aceptan de sí mismos, pero a los pentecostales tampoco se lo aceptan, cualquier revelación. Y ahora estos señores evangélicos de Centroamérica, que también están hablando, de que han tenido una nueva revelación acerca del libro de Daniel. En el libro de Daniel, no, en el capítulo 12, no hay nada que se preste a una nueva revelación. Y esos son bautistas, como yo, ¿eh? Y están diciendo esas cosas para poder justificar. Salvo, siempre es salvo. Pero los mismos bautistas también le niegan una segunda revelación a cualquier otro grupo. Pero la segunda revelación muestra que nos hemos inventado, no. Esa sí, ya es cierta. Bueno, esto es un desastre. Es un desastre. Hermano, lo vamos a dejar aquí. Diciéndote lo siguiente. Lee la Biblia, por favor. Mira, en esta situación que tenemos, en cuanto al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios, verdadero hombre, ¿eh? Solo se puede hacer una cosa. Tomar una Biblia. Y leerla. Y como hemos dicho en todos nuestros libros, léela y entiéndela en principio, en principio, tal y como te la encuentras. Tal y como te la encuentras. Así como está. No la cambies. Si alguna vaca sagrada te dice que, bueno, es que esa palabra no significa lo que quiere decir, no le hagas caso. No le hagas caso porque Él no lo sabe. Ahora se ha puesto de moda. Ahora se ha puesto de moda. Cuando llegan a algunos versículos un poco, un poco conflictivos, no. La Biblia no es conflictiva, como dicen. Un versículo que no pueden entenderlo, no se entiende a la primera lectura, a la segunda lectura. Porque hay que averiguar y estudiar mucho. Enseguida lo arreglan diciendo, bueno, es que ese es el problema de las traducciones. Que las traducciones... Sí, sí, sí. La persona que lo dice sabe mucho de... Es un filólogo griego o hebreo. Sí, seguro. Y dicen, bueno, ese es el problema de las traducciones. Pero eso no es lo que se quiere decir aquí. Lo hacen incluso con el libro de la vida. Sí, sí, dicen. Dicen, bueno, el libro de la vida, pero es que esto está mal traducido. Que no se puede hacer la circuncisión. Sí, sí, pero quizá una traducción mal... Que está mal hecha. Roma traduce mal. Y así van todos. De todo tipo, de toda denominación. No hagas caso, te lo digo yo, que he pasado por la universidad y un seminario. Muchas veces, muchas veces. Entonces, no hagas caso. Lee la traducción en principio de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Léela. Y a partir de ahí, puedes leer algunas otras versiones de confianza. Es necesario. Y algún par de versiones mesiánicas. Muchas de ellas... Hay un par de ellas buenas, que son buenas. Bueno, lee la Biblia. Tal y como te la encuentras. Tal y como te la encuentras. No le hagas caso a nadie. A ninguna vaca sagrada. Léela. Créela como tal. Pídele al Señor y al Espíritu Santo que te revele la verdad. Y estudia. 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 Indaga. Averigua. Escudriña. Compra manuales. Sobre el Diego. Sobre el Hebreo. Investiga. Verás que te vas a llevar sorpresas. Si lo haces regularmente. En forma disciplinada. Y tienes esa convicción de hacerlo. Y que el Señor te guarde. Te bendiga y te proteja. De toda la mentira que estamos viendo. No en vano el Señor lo dijo. Que hacia el final de los tiempos. Justo antes de su venida. ¿Qué iba a pasar? Se amontonarían. Busca la palabra amontonar. Busca la palabra. A ver. A ver. De todo lo que se está viendo. A ver. ¿Cuántos son de verdad? Es más. Te dejo otra tarea. Una falta de integridad tremenda. Hay en estos ministros. De todas las denominaciones. Si. 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 La palabra integridad aparece. Aparece en la Biblia. Ve. Mi Dios. Aparece en la Biblia. De que Harry Potter. Que se burla del Señor. Blasfema. Los Simpsons. Blasfeman del Señor. Lo ponen. Unas blasfemias. Que a veces ni el diablo las hace. No pasa nada. Tú eres algo. Y tú chiquita. Los pantalones por la mitad del pasillo. Así. No pasa nada. De todas maneras se te agradece. Si vienes con falda. Y tú. ¿Qué tatuaje? No pasa nada. Argollas en la oreja. Y todo eso. No pasa nada. Nada. Aquí todos somos buenos. No. Santidad. Y obediencia. Son dos cosas. ¿Eh? Y con ello. Llenan los locales. ¿Qué es la integridad en la Biblia? ¿Qué es? El vocablo aparece. Busque sí. A ver. Que el Señor te guarde. Que el Señor te bendiga. La Biblia. Gracias por ver el video.